Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, aquí estamos, un año más, para presentar Primavera-Verano 2023. Te voy a contar un poco la colección. Bueno, el nombre es La Fenêtre. Y dirás, ¿por qué un nombre en francés? Porque la colección está inspirada en la Riviera Francesa, concretamente en un pueblo que se llama Saint-Paul-de-Vence, donde en los años 10, 20 y 30 del siglo pasado, y a cambio de alojamiento iban los pintores como Cézanne, Picasso, Gauguin, Matisse, a hacer sus obras de arte, esas obras maravillosas que ahora todos disfrutamos. He estado dos veces y las dos veces enamoradísimo del lugar. Se respira arte, se respira ese chic francés tan típico de la Riviera. Y hemos querido hacer una colección un poco de homenaje a esa mujer chic francesa, al arte que esos grandes pintores nos han dejado. Y por ello, esta colección es quizás un poco más rompedora en lo que amo a la mujer.